Soy Silvio Torales, le deseo una feliz navidad a nuestra visión de Puma y un próspero año nuevo. ¿Cómo te ha tratado México ahora ya en estos pocos días que llevas acá? Bueno, buenas tardes primero que nada, la verdad que muy bien, no pensé sentirme tan cómodo en tan poco tiempo y la verdad estoy muy más que contento. En este sentido, en cuanto a Puma lleva, si no me equivoco, tres, cuatro días ya entrenando, ¿Cómo fue la bienvenida? ¿Cómo te han tratado tus compañeros? ¿Qué te han dicho? La verdad que me han tratado muy bien en el primer día, pero me presentó ante todos los compañeros y luego el otro día ya fui integrandome al grupo y hoy me siento muy bien con ellos, ya hablo más con ellos y cada día voy mejorando. ¿Y con el técnico? Con el técnico no he charlado tanto, nada más nos indica qué hacer y nosotros lo hacemos en la cancha. ¿Qué importante en este sentido venirte a encontrar con un par de nacionales acá y sobre todo que uno de ellos sea el capitán del equipo? Es muy importante porque Verón es como un emblema ya de Puma, ¿verdad? Y creo que me ayuda muchísimo porque es mi paisano, ¿verdad? Y también me pone un poquito más de presión porque tengo que venir a hacer bien las cosas para no defraudarlo a él y a toda la dirigencia que ha depositado su confianza en mí. Y si bien es cierto, hablabas mucho con él antes de llegar, pero ya hoy día estando aquí, ¿qué te ha comentado Darío ya tú integrado al equipo? No, la verdad que todos los días me dicen la misma cosa, que este 2015 tenemos que entrar a ganar todos los partidos para clasificar bien para la liguilla porque, como ustedes saben, ellos clasificaron octavo y fue eso que en el tiempo de jugar los cuartos de finales lo dejó afuera y tenemos que clasificar entre los primeros lugares y así nos será más fácil. Y ahora, en cuanto a la ciudad, lo que has visto, las instalaciones del club, ¿qué te parece? De la ciudad solamente conozco las instalaciones de Puma, ¿verdad? Que es algo impactante, no pensé que era tan grande, ¿verdad? La universidad, los museos, es algo muy lindo y me siento demasiado cómodo venir a un club tan grande. En cuanto al plantel, ¿te da también cierta comodidad el hecho de que haya tantos chavos, tanta gente joven así como tú? Sí, sí, eso es lo que estuve pensando, en verdad que la mayoría son jóvenes, nada más son poquitos lo más experimentado y creo que eso me ayuda también a poder relacionarme tranquilamente con ellos y tratar de ayudar en lo que pueda también. Si bien es cierto que hasta donde sabemos aún no hacen fútbol, has tenido oportunidad, no sé, por medio de internet, por lo que te han contado, de saber algo del tipo de juego de Puma. No, solamente los partidos que veía allá de Paraguay de Puma, ahora que lo que más resalta es la dinámica que tiene, la velocidad de llegar al arco rival y pienso que también le voy a ayudar un poquito en eso con mi llegada, con mi desplazamiento y también con los remates de larga distancia. En cuanto a la afición, ¿qué puede esperar de ti para lo que vienes? No quiero prometerle tanto, ahora solo decirle que me forzaré día a día para que se encariñen conmigo.